Queridos europeos hispanoparlantes, queridos electores, una vez más vengo a rendir cuenta como todos los meses y esta vez del mes de mayo. Un poquito más tarde porque el mes de junio ha empezado en tromba y ha habido muchísimas cosas que ya les contaré el mes que viene, pero mayo no fue manco, es decir, también nos tuvo muy ocupados y esencialmente en Bruselas, en temas puramente parlamentarios, conseguimos llevar a cabo una gran coalición alrededor de un texto sobre la lucha contra la ilusión y evasión fiscal de manera concreta y operativa basada en los estudios de la OCDE. Desde posturas enormemente separadas de socialistas y de PP, yo tuve un papel de árbitro desde el grupo ALDE que vi muy difícil y que afortunadamente sí llegó a buen término porque se trataba de dar un mensaje muy claro a la sociedad civil y un mensaje muy claro del Parlamento a los gobiernos de los países para que se tomen en serio esta vergüenza que rompe además la armonía y la propia competencia y las posibilidades de crecer de las pibes, etc., que es la ilusión fiscal facilitada por agujeros legales. Se consiguió, se consiguió en el Pleno y la verdad es que con orgullo se lo digo a mis electores. También aquí se ha trabajado muy mucho sobre la pregunta que le vamos a dirigir a la Comisión en cuanto al derecho del establecimiento y una serie de principios básicos de la renta mínima, renta mínima de inserción, etc. Y esa lucha está siendo dura porque hay un concepto tótem que es un absurdo matemático, que es un famoso 60% de una mediana de no sé qué, que ya les explico el mes que viene, que hay que librarse de él si queremos hacer de realmente operativa la existencia de un derecho de una renta mínima suficiente. En el Pleno de Mayo también hablé y trabajé duro para seguir impulsando la lucha contra las desigualdades, las desigualdades personales y económicas no regionales como motor fundamental de creación de esta Europa y de salida de esta crisis porque ya empiezan, como les he dicho otras veces, a minar hasta el propio crecimiento. También he tenido, cosa nueva, una delegación de la unión de parlamentarios por el Mediterráneo en Tánger, donde hubo que bregar hasta para mantener el principio y la solidez de esta unión de parlamentarios mediterráneos con los parlamentarios europeos y donde además he logrado entrar por fin en la delegación del Maghreb, ya que me ocupo de Ceita o Melilla, ya que mi circunscripción es España, el Maghreb tiene unos enormes intereses tanto para mi circunscripción como para Europa y ahora podré luchar mucho más para optimizar los intereses comunes mucho más desde dentro, puesto que además de esa voy a pedir también estar en la subdelegación con Marruecos directamente. También he de decir que de cara a mi circunscripción ha sido un mes muy rico. He hecho una pregunta a la Comisión sobre el, digamos, el contrasentido que tiene que en España un banco, concretamente Cuchabank, en este momento coyuntural, por cierto saneado, que nadie lo discute, sin embargo no haya cumplido con las condiciones del rescate y no haya salido a bolsa y sin embargo a través de un rebajado fondo de reserva se haya prácticamente regalado un partido, que es el Partido Nacionalista Vasco, creando una enorme fragilidad financiera, porque de eso hemos aprendido todos, que las cajas en manos de entidades políticas tarde o temprano terminan reventando. Bueno, pues ese contrasentido he preguntado a qué se debía, porque me parece verdaderamente que va contra el interés y el bien común de los europeos y de los europeos españoles. Por cierto, ha tenido una réplica política también de cara a la Comisión, por lo menos hacemos que los debates se muevan y sobre todo hice en Barcelona un acto en las instituciones europeas, un acto académico, un acto absolutamente europeo, sobre cómo el establecimiento, una de las grandes crisis que está sufriendo Europa es los nacimientos de los nacionalismos tribales o de índole racial o supremacista en toda Europa y en particular en algunos países de Europa, evidentemente Cataluña no estaba elegida al azar, es mi circunscripción y vive de muy cerca esa problemática y grandes profesores franceses y españoles debatieron y tuve la satisfacción de ver eso, de haber promovido un debate a sala absolutamente llena. Y con esto el mes de mayo ya fue bien y les puedo decir que en la semana entre mayo y junio también fui a un, aparte de haberme dedicado todo el mes, a una de mis líneas de actuación, que es todo lo que se pueda trabajar para los jóvenes y los instrumentos que hay para el empleo juvenil, etcétera, pues fui precisamente en Madrid invitado a una organización juvenil patrocinada, por cierto, por Hyundai sobre formación dual, sobre el espíritu empresarial, etcétera, donde una vez más pusimos unos cuantos granos de arena para que los jóvenes construyan la Europa que ellos quieren, porque dentro de 20 años el asunto ya no será mío, será de los jóvenes de hoy, que ya habrán madurado. Y hasta el mes que viene, muchas gracias.